Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lecturas, hoy domingo de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades, para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas. Cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría, que su amor derramó en el corazón. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. Salmo 103. Himno al Dios Creador. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos. Y no vacilara jamás. La cobriste con el manto del océano. Y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu buramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles. Cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán. Y no volverán a cubrir la tierra. De los manentiales saca los ríos. Para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo. Y entre las frondas se oye su canto. Desde tu morada riega los montes. Y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados. Y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos. Y vino que le alegra el corazón. Y aceite que da brillo a su rostro. Y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor. Los cederos del Líbano que él plantó. Al día anidan los pájaros. En su cima pone caza la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y viene la noche. Y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa. Reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran. Y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas. A su labranza hasta el atardecer. Cuántas son tus obras, Señor. Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Los hurcan las naves y leviatán. ¿Qué modelaste para que retoce? Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Gose el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra ya tiembla. Cuando toca los montes humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Aleluya. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Del libro del profeta Miqueas. Jerusalén será destruida por los pecados de sus caudillos. Escuchadme, jefes de Jacob, príncipes de Israel. ¿No os toca a vosotros respetar el derecho? ¿Vosotros que odiáis el bien y amáis el mal? Arrancáis la piel del cuerpo, la carne de los huesos. Coméis la carne de mi pueblo. Lo despellejáis, le rompéis los huesos. Lo cortáis como carne de olla, como carne para el puchero. Pues cuando ellos griten al Señor no los escuchará. Entonces les ocultará el rostro por sus malas acciones. Así dice el Señor a los profetas que extravían a mi pueblo. Cuando tienen algo que morder, anuncian prosperidad. Pero declaran una guerra santa a quien no les llena la boca. Por eso os vendrá una noche sin visión, oscuridad sin oráculo. El sol se pondrá para los profetas. Se les oscurecerá el día. Se avergonzarán los videntes. Enrojecerán los adivinos. Se tapan todos la barba porque no reciben respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza por el Espíritu del Señor que es fortaleza y justicia para anunciar su culpa a Jacob, su pecado a Israel. Escuchad de los jefes de Jacob, príncipes de Israel. Vosotros que abomináis de la justicia y defraudáis el derecho. Edificáis con sangre a Sion, a Jerusalén con crímenes. Sus jueces juzgan por soborno. Sus sacerdotes predican a sueldo. Sus profetas vaticinan por dinero. Y luego se apoyan en el Señor diciendo, ¿No está el Señor en medio de nosotros? No puede sucedernos nada malo. Por vuestra culpa Sion será arado como un campo. Jerusalén será un montón de ruinas. Y el monte del templo un cerro de maleza. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad. Han profanado tu santo templo. Han reducido Jerusalén a ruinas. No nos dejes en la confusión. Trátanos según la abundancia de tu misericordia. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti. No nos dejes en la confusión. Trátanos según la abundancia de tu misericordia. Comienza la carta de San Policarpo, obispo y mártir a los filipenses. Estáis salvados por la gracia. Policarpo y los presbíteros que están en él a la iglesia de Dios que vive como forastera en Filipos. Que la misericordia y la paz de parte de Dios Todopoderoso y de Jesucristo nuestro Salvador os sean dadas con toda plenitud. Sobremanera, me he alegrado con vosotros en nuestro Señor Jesucristo al enterarme de que recibisteis a quienes son imágenes vivientes de la verdadera caridad y de que asististeis como era conveniente a quienes estaban cargados de cadenas dignas de los santos, verdaderas diademas de quienes han sido escogidos por nuestro Dios y Señor. Me he alegrado también al ver como la raíz vigorosa de vuestra fe, celebrada desde tiempos antiguos, persevera hasta el día de hoy y produce abundantes frutos en nuestro Señor Jesucristo, quien por nuestros pecados quiso salir al encuentro de la muerte, y Dios los resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. En Él creéis ahora, aunque no lo veis, con un gozo inefable y radiante, gozo que muchos desean alcanzar, sabiendo como saben que estáis salvados por la gracia, y no se debe a las obras sino a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por eso con ánimo dispuesto y vigilante, servid al Señor con temor y con verdad, abandonando la vana palabrería y los errores del vulgo, y creyendo en Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo glorificó, colocándolo a su derecha, a Él le fueron sometidas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, y a Él obedecen todos cuantos tienen vida, pues Él ha de venir como juez de vivos y muertos, y Dios pedirá cuenta de su sangre a quienes no quieren creer en Él. Aquel que lo resucitó de entre los muertos nos resucitará también a nosotros si cumplimos su voluntad y caminamos según sus mandatos, amando lo que Él amó y absteniéndonos de toda injusticia, de todo fraude, de todo amor al dinero, de la maldición y de los falsos testimonios, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición, sino recordando más bien aquellas palabras del Señor que nos enseña, no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados, compadeced y seréis compadecidos, con la medida con que midierais a los demás, se os medirá también a vosotros, y dichosos los pobres y los que padecen persecución, por razón del bien, porque de ellos es el reino de Dios. Dios nos ha salvado y nos ha llamado con santa llamada, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y su gracia, que nos dio con Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, que nos dio con Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Himno final Señor, Dios eterno, alegre este cantamos a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del cielo, te aclama la creación, postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo, oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación, tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el Senado de una Virgen, tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria, tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre, tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos, y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Infunde constantemente tu gracia en nosotros para que, tendiendo hacia lo que nos prometes, consigamos los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.